Dice, la función de beneficio de una empresa es esta. Menos 2x cuadrado más 36x más 138. Donde x es la cantidad invertida en miles de euros en una innovación. Muy bien. Dice, determina la inversión que maximiza el beneficio. O sea, que tenemos que calcular máximo. ¿Cómo se calcula el máximo? ¿Eh? Pues la derivada es igual a 0. ¿Qué es eso? Ok. Y si luego no están a faltar, nos quejamos. Ellos no están a faltar. Pero... Pero... X igual a 9 es el máximo. Pero lo voy a comprobar. Voy a poner aquí el 0, por ejemplo. Y el 10. Y hace f' de 0. que es 36 y f' de 10, que es menos 4. Entonces, si aquí es positivo, es creciente. Si aquí es negativo, es decreciente. Esto es un máximo. Y luego dice, calcular el beneficio. Calcular el beneficio es calcular f de 9. Porque f de X es la función de beneficio. 6, 9 tiene un máximo. Ese beneficio máximo es... 300. Sustituir y ya está. Pero te digo otra cosa. Una función que tiene X cuadrado, ¿qué es? Una parábola. Esto es una parábola. Que tiene un máximo en 9. En 9, 300 tiene un máximo. ¿Por qué? Bueno, tiene grado 2. Tiene grado 2. Dice, calcula f' de 7. f' de 7. Aquí tengo f' f' de 7 sería... 8. ¿Qué quiere decir que es positiva? Que está creciendo. El beneficio en 7, aquí, está creciendo. Va para arriba. Y luego me dice que la dibuje. ¿Cómo dibuja una parábola? Porque es una parábola al fin y al cabo. Tenía que tener vértice, vértice 9. ¿Y qué hacía para dibujarla? Aquí lo que hacen es calcular los puntos de corte. ¿Te suena lo de los puntos de corte o no? Aquí es que hacen el dibujo del tirón. Pero los puntos de corte eran... cuando x igual a 0, que quedaría menos 2 por 0 al cuadrado, más 36 por 0, más 132. El punto de corte es el 0, 132. Y cuando y igual a 0, te queda una ecuación de segundo grado. Que yo voy a coger mis supercalculadores. Y da un número tofeo. Me da 9 más 5 raíz de 6. Da 9 más 5 raíz de 6. Y 9 menos 5 raíz de 6. ¿Qué me sirve a mí? Es 9 más 5 raíz de 6. Que da 21,24. Entonces, si yo la fuera a dibujar... tendría que quedarme aquí en el 9. Pero tendría que llegar hasta el 21. 10. 6, 7, 7, 8, 9, 20, 21. Y aquí al 300. Para 9 vale 300. Para 0 vale 138. Esto fuera 150. Esto sería 100. 50, 200. 0, 138. Sería aquí más o menos. Y haría así. Y luego me preguntan... ¿Para qué valor o valores de la inversión X... Y el beneficio es de 138.000? Si te preguntan... ¿Cuándo vale 138? ¿Cuándo esto vale 138? Y yo no me como mucho la cabeza. Esto... Tú me dices que vale 138. Vale. Pues 138... Esto queda 0. Y me queda una ecuación de segundo grado... Completa. Queda X igual a 108. Y queda X igual a 9. No. Queda X cuadrado igual a 108. 36X. Saca factor común la X. Queda X igual a 0. Y X igual a 108. Y queda X igual a 108. Y queda X igual a 108. Y queda X igual a 108.